Saludos amigos, les recuerdo que es la primera semifinal de la tarde del torneo aquí en La Piedrera, Ovasabe, Sinaloa, México. En aquel lado tenemos al Axel, Bombas y Chuyito, le van a jugar al Orejón, Panaderío y Chicha. Es la primera semifinal directa, les recuerdo que solo son cuatro tercias, el ganador se lleva 10 mil pesos. Cuidamelo Puchillo, cuidamelo. El de Patingán, va a jugar al de Patingán. ¿Qué estás haciendo, Juan? No te escuchas. No te escuchas. No te escuchas. No te escuchas. Vamos a luchar el corredor. ¡Santos! ¡Santos! ¿Me dejas seco? ¡Es bárbaro hombre! Saludos para Galeana, Nuevo León, a toda la gente que está conectada amigos en estos momentos. A ver, vamos a mandar un saludos para Obed Montoya. ¿A quién le vas? ¿Quién es favorito? ¿El Orejón? El Orejón. El Orejón es favorito amigos en esta cariada. Les recuerdo en este lado tenemos al Orejón, Chicha y Panaderío. En aquel lado está el Axel, Bombas y Chuyito. Cariada libre. El que pierda va para afuera. Solo cuatro tercias. Y la siguiente tercia que sigue de jugar es el Tigre, el Pando y el Brian de Carboneras. Le van a jugar. ¿A quién le van a jugar? Al Chino. Al Chino. Al Nachito y al Hervé. ¡Vámonos! ¡Vámonos! Al Chino. Al Chino. Al Chino. Al Chino. Al Chino. ¿Qué te hablan? Al Chino. Al Chino. Al Chino. Al Chino. Al Chino. Al Chino. Al Chino... Al Chino. ¿Qué estoy diciendo? Y buen tope del Axel amigos Y fue Raya Taco la cascada informa 3-0 Les recuerdo que se juega 16 puntos El primero que haga 8 puntos cambia de cancha Como que tiró muy confiado 3-0 amigos, la careada arriba Axel Malas a malas Y buen tope del Axel Y buena bola Este todo el tiempo es un cancho A ver si te gusta bola Sigue la bola Buena bola El orejón se pasó en la comina de la Axel Está lejos Y muy bien Y siente que fue el áltimo que fue el áltimo que fue el áltimo que fue el áltimo que fue la instead de la Ilá Vámonos, vámonos los pargos compa William, cierro. Mira, lo agarraron al panaderío. 3-0 todavía. 4-0. Está muy duro el orejón. Ya la agarró chicha. Y fue Raya del Orejón amigos, Cayo Yaguachín, Los Olivos informan 3-1. Sí, está buena la bola. Se acabó la tabla. Se acabó el taquero. Y fue Raya del Orejón amigos. Está con la cascada informa 3-2. Saluditos para nuestra amiga Cristina Moreno de parte del Gorogoro. Saluditos pues. 3-2 amigos, arriba Axel todavía. Malas o malas. Buen saque. Sigue la bola. Buen tope Axel. Sigue fácil la mano de Chuyito. Y la va a tirar el Bombas. Y está buena la bola amigos. Y fue Raya. Está con la cascada informa 4-2. Estamos amigos en la cancha de la piedrera. Donde se termina el malecón. 100 metros por la orilla del río. Está afuera la bola amigos. Se le fue la raya al Axel. Se le fue la raya al Axel. ¿Cuándo le van? Para arriba. No queman. Sigue buena bola de chicha. Está quemado el orejón amigos. Es que no está picando la carne. Está haciendo la tabla. Es lo que no entienden pues. Está armando la tabla. Está armando la tabla. Espérense. Espérense. Cuenza que está afuera. Ven por acá. Eh todos con Papunis. Te quiero fino mi hijo. Hasta que juegue contigo. Ya la agarró el chicha. Ya la agarró el chicha. Inga a tu nana. Y fue raya amigos del orejón. Cayo ya guachil. Los olivos se informan. 4-3. Así es como decía el carri. Eh. Finga a tu nana. Ya la agarró el chicha. Ya la agarró el chicha. Ya la agarró el chicha. El mani. Este es perro 저희. Este es perro. Este perro. Este es perro, señor. Este es pevo mi hijo. Este es perro. Golador número uno de Papantla. Que gran claro el orejón. Los dejó bailando. Es por ahí Dale 경우에는 Along. El orejón. El orejón y eso. Ninguna volada el panaderío. Sigue. Que gran butla. El aparejo. Y fue raya amigos del orejón. El mani. Taco a la cascada informa. Cuatro a 4-4. Estamo en tuホ Metro north. Bien raro Y las combinas también así Saludos de Colombia Dice por acá mi compa Para mi amigo René Valenzuela De Guasave Sinaloa Saluditos Juro Guasave dice el compa Guasave de Cancha La 50 Vámonos 4-4 Está buena la careada Aguas Sigue la bola Buena bola el Bombas Sigue sigue Y lo agarraron al Bombas Ahora si lo miro el orejón Me dio frío Así es Saludos hasta Estapas y Guatanejo Saludos Fácil la mano del panaderío Sigue Una combina el chicha Y fue raya del orejón Amigos Otro claro Claro fino Está con la cascada Informa 5-4 Se va arriba el orejón 5-4 Arriba este 5-4 Arriba el orejón Ah que buen gancho del Axel ¿Esto arribió? Paso Samuelito Ya se acabaron los cocos Mijo 5-4 Arriba el orejón Sigue sigue Buen tope Axel Se arrepintió el orejón Iba a tirar una bola Buena bola del chicha Sigue la bola Bien peleada Sigue ya la agarró Chuy Mira Sigue Y ahora si lo agarraron al Bombas Y está buena la bola El vedor es el tremendísimo Charol Amigos Gallero profesional El pastor El Chuyito va a chocarla Nomás Buen saque Buen saque llenador Mira Que buena bola del chicha Sigue la bola Ya pasó Mira Que buena bola Que bárbaro Mira Lástima que le echó fuera el panaderío Y se lleva las palmas de la gente del chicha Que bárbaro Que bolones levantó la mera verdad amigos Dos bolonas Que no cualquiera levanta Así la levantaba el Brian Pero se chingó la rodilla 5-4 arriba del orejón Buena cariada Hay un gancho del orejón Ya se ha cegado el gancho Saludos al compachini Donde quiera que ande el viejón Vámonos Vámonos Aguas Mira Aguas Mira También tenemos nuestros voladores Ahí está el panaderío La muscula El Brian Yo vuelo Buen topo del orejón Sigue la bola Mira Pasó por abajo El tataricho Se dedicó a la política Dejó el voleibol Por la paz 5-4 Saludos a esta Tijuana Toda la gente Saludos al tremendísimo peloncillo De parte del compa Néstor Alias El Gato Saluditos al compa Pilo Ahí de parte del Monín Y que no ha mandado las asiles Todavía dice Por acá del compa Monín Agua Agua Saludos por allá A toda la gente Del Fuerte de Sinaloa Lindo Te gustó Hay una pausa Ahí en la cariada No sé qué Está pasando Vámonos 5-4 arriba El orejón Está buena la bola Sigue Enseguida Sigue Chinito Nachito Y Arbey Le van a jugar Al Tigre Al Pando Y al Brian De Carboneras En tope el orejón Pero A ver qué pasó No pasó La bola Quedó de este lado Amigos Un saque para atrás Un saludo Para todos los chivos De la tierra No hay wey Buena bola el panaderío Sigue ¿Quién la va a tirar? Sigue, sigue Qué buena bola Ya la agarró el chicha Y qué buen claro Del orejón Amigos Y fue raya Cayo Yaguachira Los olivos Informan 6-4 ¿Quién la va a tirar? Claro El RG Ya se vio la jugada ¿Dónde está volviendo? ¿Dónde está volviendo? ¿Dónde está volviendo? Los chivos no entran, es el galleta y el toro. ¡Mira! 6-4 amigos, arriba del orejón todavía, malas a malas. ¡6-4! Bien, claro. Está buena la mano. ¡Ah, no! No sé a veces. Un gato, no es claro. Un que tiró la axel. ¿Así te gusta? ¡Sí! ¡Qué buen saque! Sigue. Y lleva pecho. ¡Lleva pecho! ¡Sí, orejón! ¡No te te empujo! ¡Vámonos tiros! ¡Ja, ja, ja! ¡Ya, ja, ja! Buen saque Sigue Sigue la bola Está buena la bola amigos Va a chocar Sigue la bola Está levantando mucho Sigue la bola Sigue la bola Y buen claro del panaderío amigos y fue raya Taco a la cascada informa 7-4 Sigue la bola 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 Vamos a ver Conan. Está dejando el marido. Buen sac el chui pero esta afuera. Si lo agarraron al chicha. Comió un zanahol y ese plebio creo. Que esta afuera. Esta afuera. Tigre versus Chino. Es la que sigue. Sigue fácil. Y esta buena la bola amigos. Cambio de cancha. Taco la cascada. Y callos y aguachil. Los olivos informan. Cero cinco. Cinco malas para. Seis. Seis. Llevan seis. Ah es cierto. Llevan seis. Seis malas para el axel. Cero buenas para el orejón. Seis. Vende el camino. Vende el camino. ом. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Fácil, sigue la bola. Sigue, sigue. Muy bajita. Sigue la bola. Alguien está quemado abajo. El orejón está quemado abajo, amigos. Saludos, papilo. Saludos, sal con papilo. Echale ganas con tu gallo. A ver si gana un derby. Me manda un trofeo. Aunque sea en foto. ¿Oye, Beto? ¿Oye, Beto? ¿Quieres un trofeo? Quieres un trofeo. Ahí venden mucho. Ahí venden Portofélix. ¿Quién dice que no levanta el panaderío? Oye, el que dice que no levanta el panaderío no sabe nada de voleibol. Vale, esa mirada la conozco. Yo voy a hacer un trofeo. ¿A cuál fue? El chicha es muy buena. ¿Todo con su barrio? Este. No hay nada diselvedor, amigos. Sigue, sigue, buen tope del orejón, buen tope del axel, si está buena la bola. Mande, por favor. ¿Cuánto me irán a costar estos botes? 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 Sigue, buen tope del orejón. Sigue, sigue. Sigue la bola. Está buena la bola. Sí, es que ellos le aflojan una bola y es muy difícil. El tigre, el ryan y el otro, la van a arremel. No va a dejar que ni una. A ver. No, somos gente del tigre. ¿Dónde? Mira, le faltó compañero. Sigue la bola, una bola del panaderío. Buena combina. Aquí está afuera la bola. No, a ver. Qué loco. No va nadie, nadie. Lejos. Qué bueno, porque ya va a perderlo. pero como ve la cargada, aquí estoy yo, aquí está el pulpo dos llevan oye, oye, oye no, no, oye está picando ese pilo yo creo bueno la bomba, sigue que buena bola el chullito amigos y fue raya los olivos informan siete, dos sigue buena y fue raya amigos Paco Lacascada informa dos, cero ya borró el axel materia arreglada muy en tope, sigue sigue, sigue muy pasada, sigue la bola sigue la bola sigue la bola ya pasó y está buena la bola amigos materias arregladas el profe informa dos, una 250 los extraordinarios y 300 los especiales no estoy diciendo quien es la ñoña es de inglés estoy diciendo el que da biología y lástima a uno 2-1 amigos arriba el orjón con un punto 2-1 2-1 2-1 y lo agarra y lo agarra y lo agarra 2-1 3-2 2-2 ¿como la mano? y qué rodón y... qué rollo 2-0 2-1 Un gato El guerrero Tiwi Está jugando en Cancún Un torneo de voleibol de playa Por cierto, ahora le ganaron a Brasil Aguas ¿Qué combina este? ¿Qué? ¿Qué? No, no los tengo aquí Está buena la bola amigos Está con la cascada Y Cayo Yahuasín Los olivos informan 2-2 Se emparejó la cariada Sigue la bola Y está buena la bola Estaba Dora Lore Phones ¡Eles pide! Buenas noches Le pasa lo que le pasa ¿Qué es? Designista Black Buenas noches rusty 2-2, pareja 2-2 Buenas a buenas Me dijeron que no le den a poner pelotazo Ahora pues hay que... Ven un poco de tosto Si, y yo me acuerdo Tu madre un cabezazo a la vereda ¿De una persona? ¿De una persona? Ya Calma, calma ¿Tienes otro bococito? ¿Tienes otro bococito? ¿Tienes otro bococito? Ya vamos por ahí Ya pues le mando este bococito ¿Quieres que es profesor? ¿Quien es esto? Es que en las combine arriba En las combine arriba ¿¡Las combine arriba en las combine arriba? ¿Quién es esto? ¿Dónde está la vuelta? ¿Torachiu? Vamos agarra el panaderío Está bravo fumando todo está bravo no no bravo agarró este marido te gustan los grandotes bueno el bomba sigue sigue la bolsa ¡Ay, sí! ¡Puta madre! ¡Ah! ¡Ella es chullito! ¡Ella es chullito! ¡Sí fue Raya del Bombas, amigos! ¡Taco la cascada informa! ¡3, 2! ¡Se va arriba el axel! ¡Estaba muriendo la lucha! ¡Esta decía vaya! ¡Ella es chullito! ¡Ella es chullito! ¡Está buena la bola! ¡Está más buena que la beja del toro! ¡Jajaja! ¡Ey! El hotel te saludo al pendejo por el despedido ¿Dónde? ¡Sí! ¡Te echan un grito! ¡Ey! ¡Jajaja! ¡Ah! ¡Pero ya iba a ir allá! ¡Ya va a costar la... la... la ciudad de Nero yo creo! ¡Yo no debería estarse! ¡Para te mando a costa! ¡Hasta en maletero chullito! ¿Qué? ¿Cómo? ¡Ay, padre! ¡No, vete a la verga! ¡No, vete a la verga! ¡Mande! ¡Como no! ¡Saluditos a nuestro amigo Ramiro Castro! ¡No, vete a la verga! ¡No, vete a la verga! ¡Esta temporada cosechó dos cubetas y... y... y tres taras! ¡Dos cubetas! ¡Y andaba repartiendo dinero! ¡Que eso era una eminencia! ¡Hey! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Fue Raya del Orejón! ¡Fue Raya del Orejón! ¡Perdón amigos! ¡Fue Raya del Orejón! ¡Ay, ya voy a decir! ¡Los olivos informan! ¡Tres, tres! ¡Fue en medio! ¡Mira! ¡Sigue la bola! ¡Buena bola el chicha! ¡Ah, irá! ¡Fue Raya, amigos! ¡Paco la cascada informa! ¡Cuatro, tres! ¡Se va arriba el Orejón! ¡Chingada madre! ¡Que a quien? Saludes al Pepe Chivo. ¡¿A quien no vino?! ¡A ahí! ¡Pues su chingada madre! ¡Un 10 puestas! ¡Un orejón! Ya la agarró el chicha Y fue el raya amigos Payo, Yaguachiro, Los Olivos informan 5-3 Arriba el orejón Buenas a buenas Sigue la bola Sigue la bola, Otra bola Sigue, Oye no dejan caer ni una que ellos Y está afuera la bola amigos Se le fue la raya al orejón Oye que bárbaro hombre Andan como unos leones aquellos 5-3 amigos, Arriba el orejón Chicha y Panaderío están dando Un tremendo partidazo Vámonos Vámonos Gracias por ver el video Arriba el orejón amigos, 5-3 Vámonos ¿Dónde? El tigre es un padrón Mira Mira ¡Sosperes hombre! ¡Uff! ¡Ey! ¡Para todos los milones! Mira No, 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 no ¡Sigue la bola! ¿Fue Raya? Simón 6-3 Está con la cascada informa 6-3 arriba del orejón Y está quemado el axel amigos Cayo Yaguachín los olivos informan Sí, este 3 arriba del orejón Se va para el orejón Apunta el orejón de pasar a la gran final Buenas bolas del bando pasándose dos Buenas bolas del bando pasándose dos Ñ Y facilita las manos del panaderío Y está buena la bola amigos Se acabó la cariada Ganó el orejón Pasa la gran final Y ahora sigue el tigre contra el chino Vamos a ver amigos Quien pasa la final